Estamos buscando a Gustavo Hernán Sánchez. Este joven es oriundo de Villa Carlos Paz. Es el ambiente de Villa Carlos Paz, un reconocido fotógrafo de la zona. Gustavo desapareció de su vivienda el día viernes, él vive solo el día viernes. Y obviamente que se han hecho las denuncias respectivas. Nos encontramos con Karina, con tu hermana. Bueno, preocupada porque ustedes deben de comunicarse mucho con tu hermano todo el tiempo, por más que él vivía solo. Sí, todo el tiempo él nos hablaba, si él viajaba, si se tenía que ir a algún lado, nos avisaba, tenía eventos que tenía que cubrir, no asistió. Es raro, él cumple con todo, tenía otros trabajos en los cuales trabaja con su compu, dejó todo, salió sin nada. ¿Qué sabés del viernes, la información que tenés? Lo vio salir una vecina, lo vio salir muy temprano, y su móvil se apaga a las 9 menos 5, menos 4 minutos. De ahí no sabemos más nada de Hernán. ¿Que sepas que se haya ido con alguien, que haya habido una discusión, algún problema laboral, algún problema de deudas? No, no sabemos nada. Estuvo reunido con unas chicas, aparentemente hubo una discusión, pero nada, no, no, nada, 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 no, no hay una denuncia hecha por él, no hay alguien que, nosotros nada más lo estamos buscando. ¿Qué sabés de esa jornada, de esa charla, de esas personas? ¿Vos las conocías, estas chicas? ¿Son de Villa Carlos Paz? Una chica había venido de Rosario por el fin de semana, se fue antes de lo pactado, y alguien la vino a buscar, o alguien la llevó, y bueno, no sabemos nada, no sabemos nada, nada. Bueno, entonces, obviamente... Sí, están los datos en la pantalla. Están los datos, bueno, lo estamos buscando, entonces Gustavo Hernán Sánchez, no sabemos nada desde el día viernes, así que apelamos a la solidaridad de los cordobeses que puedan aportar algún dato sobre este joven, Lagarto. Bueno, muy bien, gracias Caro, vamos a ver si alguien puede aportar datos. Este chico es de Carlos Paz. Es de Carlos Paz, era empleado nuestro en un momento en uno de los locales, pero 32 años, excelente persona, ojalá que haya sido, no sé. Sí, no sé... Nada, nada que sea claro, complique. A las 9 de la mañana del viernes fue el último WhatsApp que pudieron recibir, pero tiene todo, documento, todo en la casa, dejó billetera, todo. Qué cosa rara. Bueno, ojalá que alguien pueda aportar algún dato, si lo ha visto, si, por favor, ahí está en pantalla la línea telefónica. Muchas gracias. Gracias, Caro, volvemos en un ratito.